Aunque me sois No te puedo ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque me sois No pueden tocar Tu razón Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí 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 Tú estás aquí